Es algo personal Si, ya están detonando Excesivamente personal Que paso de que papi? Yo acabo de apuñalar a uno Si va detrás de ustedes ya se me matan a alguien A ver Hijo de puta Ay que susto Bien, 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 bien Rampa, rampa Mátalo Excel Viene ese piropo por detrás Lo están viendo por cámara Que rico Como lo mueve ese muchachito Bendito Oiga tenía la casa para otro lado Me dispara ahí el Sentado No puede dispararme para arriba Acá este muro está abierto Y sin en punto 2 Cuidado Ok, yo bajé Para recuperar este No, pero por qué Pero ese juego que lo trajimos con que abrí ¿Dónde estaba ese hijo de puta? ¿Es buena Excel? ¿Escera? Excel por punto 2 creo Ah no, era T.J. escorriendo Lo siento Yo estoy de moda en las jueves Tranquilo Wipi, es su primera partida Wipi, no te ves tan duro Siempre que uno mueva con ellas pasa lo mismo Ya para eso estoy yo Uff Conmigo en boden Muerto Ya lo maté Buenísima Tusi Hijo de la chingada Ush no como sabía ese perro Ahi esta el bandi, no tiene todo su cerca Punto 2 debe ser por esos pasillos Ahi hay Daniel Tron Oh que buena Tulsi Dos para dos, dos para dos Carga demoledora a punto Carga de racimo activa No hay puta Listo, me voy contigo tú Que susto Excel Lo tienes Tuso, mata a ese perro Hasta ahí te trata esa mierda Es buenisima Equipo enemigo, elimínalo por los atacantes El Niko ya entró Y ya lo mataron Está como por aquí en punto 2 También me mataron Uy no, no me mataron Pero está por ahí Cuidado Tejesín Entre con cual, que ahí está Valkyria Cuarta Valkyria Cuarta Valkyria Ay marica Se ha subido un gran Voy a abrir el hatch Cuidado Cubranme Ay, me equivoqué Ahí me cubro yo Me equivoqué o yo Uy Ay su pinche madre Ay no, que mala suerte ¿Dónde estaba? Ahí abajo de las escaleras Justo enfrente Arriba, arriba, arriba ¿Alguien arriba? Sí, ahí Del piso suyo Tu su, ahí, ahí Siga, hay que ser por la derecha Siga por la derecha Me lo escucho re cerca Bueno, ya No perdamos tiempo Bueno, ya No perdamos tiempo Me tiene por ahí cerca, Excel Solo queda un enemigo Baje, baje, Excel Baje Baje que... Tú se va a plantar, Excel Baje Baje ¿Dónde está? Excel está... Excel está... Excel está lejos de ti Tú sí Planta por ahí Por donde puedes Ahí no se puede plantar Uy, se le piso Maricón Qué te da un pinche Es feo Tranquilo Ay, marica Una lástima Uy Mierda Una lástima, una lástima La más tila Ms. Sedax neutralizado... Misión fracasada Lástima que seas, arena Uuui.... Uy... No pueda darte... Lo que hay en mi vergo Diría que ya están en la parrilla Pareciera que abrieron parrilla Abrieron parrilla de PIN 3 La ventana no han entrado todavía Al parecer por su bricha Excel ¿A qué? Buenas noches Uy, casi te mato Kiko Uy, no, no tengo que hacer ni mondar No vi ni año, bueno Yo camarié, camarié La aparición ahí Lástima No lo han roto Alguien, alguien por acá Dice que por punto 5 bajando escaletas El enemigo ha localizado una bomba No pudieron abrir Están rotando y van a atacar por donde atacamos nosotros con los Hatch ¿Quién eres quien pone cámaras? Por qué iría, WIPI No, 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 el enemigo Mal parida oye ¿Quién eres quien pone aquí? ¿Todo listo para mi? ¡Todo listo para mi! ¡Sí! ¡Recargo! Tenemos diffuser aquí, diffuser on point, me estaba sentando bien, me he parido, me estaba sentando bien, me he parido, me estaba sentando bien, me he parido, me he parido, me he parido Cuando te veo bailar, yo siento celos, siento celos Buena Excelsior ¿Dónde te llaman por donde siento? Por acá conmigo Y yo, te frageo si algo ¿Los vieron todos con un drone? Efectivamente ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde está Tuso? La última vez Están ardiendo aquí Pin 3 Es montaña No, no, no No, no No a ver Se mató de 5 veces, te trajo el destino Estamos aquí con montaña Ay, está dentro ese perro Uy, mal parido Uy, no, muchachos Qué maravilla, por favor Ups Tuso Uy, no, Tuso, wey En todos los semipis de Tuso hoy Mira, y siempre quedamos los tres Hermosos Así somos, muchachos Estamos El podio No hemos podido hacerlo plantar al té No Eso está viral Más, hablamos, yo voy a cuidar al gatito